Hay una pregunta que me hace mucho referente al aspecto de nuestros genitales, de nuestra vagina y es que, ¿qué es normal allá abajo? Esa pregunta no solo me la hacen las pacientes, me la hacen mis colegas. Cada vez que dicto una conferencia y cada vez que enseño las técnicas de renuevecimiento vaginal y diseño vaginal. La respuesta es, no hay un molde. Siempre que un colega mío me pregunta, ¿qué es normal allá abajo? ¿Cómo hago unos labios naturales? Yo siempre le contesto, ¿qué es normal en unos senos? ¿Cómo hago unos cero naturales? No hay una respuesta exacta. Cada paciente es único y diferente. Aparte de eso, tenemos que ver el área como un todo. Yo no puedo simplemente ver el labio menor, que normalmente no nos salen pelos. Yo no puedo simplemente ver el capuchón del clítoris, el labio mayor, el pliegue posterior, todas las estructuras que de pronto a ustedes les suenan chino, pero que yo como cirujana plástica debo conocer y entender. Un diseño vaginal quiere decir que estoy trabajando todo el área para devolver la armonía en esa zona. Un diseño vaginal no es un molde, porque va a ser un procedimiento único y diferente para cada paciente. Por eso es tan importante, si tu aspecto externo de tu vagina, tus genitales hacen que no te sientas bien, consúltame. Primero lo que voy a hacer es escucharte, ¿qué es lo que te molesta? Segundo, vamos a vernos juntas con un espejo, porque de verdad uno se sorprende. A veces el paciente dice una cosa cuando me cuenta y otra muy distinta cuando me señala con el espejo. Y el tercer paso es yo, ya como profesional, explicarte lo que tú me estás tratando de decir que te molesta y ver qué se puede y qué no se puede hacer. Así que si te estorban los labios de la vagina porque son muy largos, cuando haces ejercicio, o porque te pellizcas o porque no te gustan, si tienes un capuchón muy grande, unos labios de la vagina mayores que es donde nos salen pelos flojos y no nos gustan, un pliegue posterior redundante, un pubis muy grueso o muy delgado. Todos estos aspectos, consúltame y vamos a saber cuál es el mejor plan para hacer un diseño vaginal único para ti.